Es muy importante esta articulación interinstitucional porque redunda en beneficio no solamente de quienes puedan acceder al dispositivo como personas individuales, sino a una amalgama social que viene, como todos sabemos muchas veces, en franco deterioro. Creo que este concepto de acceder a la justicia, si se quiere, a poder que las personas puedan tener contacto con un profesional y muchas veces plantear cuestiones que no tendrían la posibilidad por escasez de dinero o por muchas veces no conocer cuáles son los caminos para llegar a generar una consulta, genera esta posibilidad de justicia en un sentido amplio, no solamente acceder al aparato jurisdiccional como tal, es decir, al juez que dicte una sentencia, sino a una mesa de diálogo que permita, dentro de las personas, inclusive solucionar muchos conflictos que se dan por cuestiones que muchas veces se subestiman y generan escaladas que terminan en conflictos mucho más grandes. Creo que estos dispositivos tienen esa fortaleza, además de la que me referí de manera individual cada una de las personas, de acceder a un asesoramiento. ¿Esto vendría a potenciar el trabajo que ustedes ya vienen desarrollando de asesoramiento en la Defensoría del Pueblo? Sí, nosotros tenemos un área de orientación jurídica, inclusive con el doctor Barrero, personas del colegio de abogados de la misma universidad, ya tenemos ciertos niveles de articulación, ahora con este dispositivo que viene renovado, porque es un dispositivo que ya habíamos utilizado en algún otro momento, pero que tiene esta posibilidad de incorporar a estudiantes del área de derecho para generar esta consulta, esta orientación, es muy importante. Sin embargo, creo que también la ampliación a otras ramas de la enseñanza también enriquece la posibilidad de diálogo y la posibilidad de acceder a la justicia en una concepción, vuelvo a repetir, amplia.